¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos Telediario de 4 Minutos compartiendo con ustedes nuestros artículos. La salud de la mujer. En la Plaza Primero de Mayo se realiza durante toda la jornada una campaña de información y concientización sobre temas que las afectan, por ejemplo, la despenalización del aborto. Frecuencia de colectivos. La Unión Trambiarios del Automotor de Seccional de Paraná hace controles de frecuencias en colectivos de línea de la ciudad. Aseguran que las empresas deben contratar más choferes para que haya más viajes y servicios. Parque Zamba. En la Plaza de las Colectividades de Paraná está emplazado el Festival Educativo Parque Zamba con la biblioteca Paca Paca y diversos atractivos que mezclan la educación con el juego. Se presentó el concurso fotográfico Paraná y Voz. Bueno, en la página oficial de turismo en Facebook va a poder, o de los hoteles también, va a poder etiquetar una foto, compartir una foto y agregarle una leyenda. Después hay un jurado, tenemos tres meses desde hoy hasta el 27 de agosto, después tenemos un jurado que va a evaluar la foto, la historia, va a haber varias categorías y la verdad que creemos que lo que queremos hacer ahí es tener una base de muchas fotos y de muchas anécdotas de gente que ha pasado por Paraná o que es paranaense y que quiera compartir esta foto con nosotros. Nosotros lo que hicimos fue ofrecer las noches de alojamiento, las sesiones de spa, almuerzo, docenas, en conjunto con la secretaría, con los paseos. A ver, la idea es que la gente venga, que se divierta, que conozca, el que ya conoce, que vuelva y el que no, que venga y lo recomiende. Más repercusiones de la tragedia vial que se dio en la localidad de Tostado en el día de ayer. El docente que sobrevivió a este hecho continúa internado en el Hospital de Reconquista. Es un profesor de Educación Física también de la ciudad de Tostado, él era docente de ambas escuelas y iba a cumplir esta tarea en distintos días, ayer le tocaba ir por la mañana. Bueno, ha sido trasladado a la ciudad de Tostado, tiene fracturas múltiples, la última parte que yo tengo conocimiento es ese, ingesta de combustible, eso fue lo más grave, estaría fuera de peligro, esperemos que evolucione de la mejor manera. En lo físico, porque va a tener que sostener seguramente un pesar muy grande, luego cuando se recupere físicamente, por lo que le han pasado a todas sus amigas y compañeras. Fernanda en su casa tiene 11 perros, entre ellos a Lupe, la perra maltratada de Noro Verde. ¿Cómo está en su comportamiento? Bien, es una santa, se porta re bien. Tiene por ahí miedo a las personas todavía, pero de a poquito va perdiendo el miedo. Y acá no está sola, porque vos tenés cuántos perros. 11. Convivir con tantas mascotas. Y a mí me gusta, es lo que me gusta, la verdad que, no sé, todos han llegado en momentos distintos, cada uno con una historia totalmente distinta a la de Lupe, pero la verdad que es lo que a mí me gusta, lo disfruto muchísimo. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Mañana miércoles la mínima será de 13 grados, se espera una nubosidad variable. Por la tarde-noche la máxima alcanzará los 22 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Telediario de 4 Minutos.